Salgo a la calle empiquetao pero a la vez tranquilo Yo quiero ser bueno pero es que está llena de cocodrilos Hace tiempo que perdí el miedo a que me saquen filos Es por eso que ni siquiera camino ya con sigilo y digo Tengo amigos de otro mundo que me llaman Nilo Una mujer que está bien buena y me hace perder el hilo Tres hijoputas que empuñan pistola con guante nitrilo Y un alijo que me cuidan yo ya no vigilo Causa reparte y dame mi parte que yo me piro Echamos fuego estoy rodeado de dragones como el Firo Estoy rodeado de cabrones con estilo Y otras tantas que se chinan si me siguen y yo no las sigo Algunos creen conocerme por lo que les digo Otros dicen lo conozco y nunca caminan conmigo Voy a entrar a tu casa y no va a ser debutrón Y aunque depende de la situación Perdimos el miedo cuando hablo escupo frío Tú los códigos no entiendes lo que digo Si tú lloras yo río Vendo no fío Tengo mucha mierda como tus batidos míos Vivo en viernes hablando inglés Con tus ingles guapas sin podingues Tú no rindes Por eso solo te ven los findes Solo saben pillar con gimnasio y tinder Voy o metes Búscame tu fighter Baby Yo te bailo ahora y luego Pero ves que pillas tanto que me estás dejando ciego Si está bien hecho no lo niego Joder que bueno Me tiro al suelo Lo bailo denso Yo soy hip hop Tú eres muy retro Pero en el cuadro queda bien tu trazo Y a palabras nefias loco Siempre ni caso Tienes más caras El color es un payaso Yo soy un Picasso Soy una orgía en tu retina El naranja del ocaso Estoy cambiando el juego loco Años luz De todo paso Butron Te tiramos la puerta con este ritmo cabrón Una vez dentro ya no hay solución Butron Te tiramos la puerta con este ritmo cabrón Una vez dentro ya no hay solución Butron Te tiramos la puerta con este ritmo cabrón Una vez dentro ya no hay solución Butron Te tiramos la puerta con este ritmo cabrón Una vez dentro ya no hay solución Oye lobito se te ven las orejas por encima de ese traje de oveja Que te tenemos mordido por mucho que te alejas Ahora vuélvete a casa a darle a tu mami y te aquejas No me veas como un ángel salvador Porque tengo la nueva manía de poder ser un cabrón Y te aseguro que conmigo ya no hay solución Voy a reventar el marco y petar el marcador No me preguntes a que vine inconsciente Vine a robarme el ritmo sin ser un delincuente No me preguntes cuando creo suficiente Y desde pequeñito quiero más y más clientes Cuando duermo sé que aprieto los dientes Y no hablemos cuando veo que me mientes A la suerte me da igual pero a mí nunca me tientes Porque ahora más que esquivarlas bailo con las serpientes Después de tantas noches hasta el alba Después de tanto curro tengo un brillo que me salva Dame más cuerda, no creo en el karma Me besa el alma buscando calma Que quizás nunca me llegue Tengo más hambre, te doy mi fiebre Échame un cable, esquiva la muerte María me salve, nunca es demasiado tarde Te falta esfuerzo y también un par de A mí me sobran, vivo en obras No tengo fobias, crunes me agobias He aprendido a no contar los días Y aunque describamos lo mismo No va a quedar igual cuando tú lo digas La tienes aburrida, me tiras fichas Te hunde loco porque no achicas Música para el salón con los coletitas Música para dar palos para las primeras citas Grabados en tu cráneo con esta musiquita Butrón, te tiramos la puerta con este ritmo cabrón Una vez dentro ya no hay solución Butrón, te tiramos la puerta con este ritmo cabrón Una vez dentro ya no hay solución Butrón, te tiramos la puerta con este ritmo cabrón Una vez dentro ya no hay solución Butrón, te tiramos la puerta con este ritmo cabrón Una vez dentro ya no hay solución Gracias por ver el video.